Buenos días muchachas, ya andamos por acá, ya recogí aquí la cama, ya barrí también, porque ay, Emily tenía un cochinero de plastilina, que no les miento, hubieran visto como todo el piso, no, 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 ahora es martes y pues vamos empezando la semana, me voy a poner un ganchito aquí porque los pelitos que me quité del copete están chicos y se me viene para enfrente, y pues es todo, ahora vamos a hacer de comer espaguetis y lentejas, dejo mi hermana, así que voy a ir poniendo las lentejas porque si no, se van a tardar, y y que más, que más, pues es todo, y limpieza, fíjense que lo siento de verdad, si por algo se mueve, pero no sé por qué motivo se mueve, se mueve mi cámara, por más que la quiero detener, no, es algo que la tiene floja, no sé por qué, ah, las veo al ratito y buenos días, ni para las que estén desayunando, pues provecho, y que más, pues que más, y echenle injundia a la casa muchachos, echenle injundia ahora a la casa, ah, me acuerdo de un comentario que hizo Raquel, dice, le eché tanto injundia a la cena, viví, que se me olvidó ponerle sal, dice, no, pero echenle injundia, pero acuérdense todo lo que lleva a la comida, ok, ay, que les cuento, ay, me levanté, siento que traigo aire, me dio aire en la espalda, siento así porque, ay, para respirar así, me duele, siento como un hueco atrás que me duele, no sé qué me pasó, pero sí, ah, pues las dejo, y nos veremos más al rato, ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Y La Ya no He grabado, pero hice unas lentejas, acá está, es lo que vamos a comer, y por acá, por acá, tengo unos espaguetis, que mi hermana dijo que hiciera unos espaguetis rojos, así que eso es lo que voy a hacer, y les he grabado de veras ahora no sé, ando perdida en el tiktok, mirenla, mirenla, ella sola se emociona con la pura cartoon, que mira, miren, no quiere ni ver lo que le está pasando al mono, que mira, se llego la hora de comer muchachos, ay, pero tengo que subirme a la escalera, porque no alcanzo los platos, espérenme tantito, ay no, Emily, que vienes a hacer aquí, está enferma, ven para acá, ay, ya no están, ya se fueron, Emily, y vamos a comer la sopa de aquí, que les enseñé de lentejas, y mis sobrinas comieron espaguetis, Emily, ven, no están, no, ella se fue, cuál, cuál, qué, pues ya se fue, Emily, y me va a tocar comerme un platito grande, porque yo no como espaguetis, o sea, no sé, los espaguetis rojos no me llaman la atención a mí, no sé por qué, pero no, le eches la salsa que le eches, no me llaman, bueno, sí les voy a decir por qué no me llaman la atención, cuando yo estaba chica, les voy a contar, cuando yo estaba más chica, pues yo vivía en El Salvador, y vivía con mi abuelo, y con mi hermano, y mi hermano, mi abuelo siempre le preguntaba a mi hermano, ¿qué quieres comer ahora? ¿qué vas a comer ahora? Y si mi hermano decía, todos los días, espaguetis, todos los días, al mediodía comíamos espaguetis, y yo ya no quería espaguetis, yo quedé empachada, traumada con los espaguetis, yo no los quiero, me los como si vamos a comer chiqui en Alfredo, deja a Emily, pero, mientras, no me los puedo comer, de veras que no, no me los puedo comer, así es de que, y ya los he visto en otro lado de otro, los he visto espaguetis verdes y no me los puedo comer, no sé, no sé, no me gusta, no, es algo que a mí, no me gusta, de veras que no, así es de que por eso, y ahí en la casa con mi abuelo siempre le preguntaban, Emily, no, siempre le preguntaban a mi hermano, ¿qué quería comer? Si mi hermano decía carne asada, se hacía carne asada, se le decía, es puro espaguetis, puro espaguetis, ay, no, 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 yo no quiero ni, ni verlos, y esto que ya pasaron años, ay, esta es una de las cosas que no me gusta, el microwave, arriba, ¿ok? Que el plato queda de aquel lado y no lo alcanzo, ahora tengo que subirme a la escalera para poderlo agarrar, y tantito pierde, que ese plato se calienta mucho, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Allá qué? ¿Allá qué? Ay, Dios mío, Dios santo, está bien caliente este plato. ¡Ja, ja, ja! Me quemó. Acá está las lentejas que yo me servía, así es que las veo al ratito y provecho para la que ella va a comer. Ahorita no se quiere quitar este vestido desde ayer, ya se lo quité anoche y ahora lo volví a agarrar, miren, ya estaba en la ropa sucia, pero ven, 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 miren, lo más chistoso no es eso. Bueno, ella se siente sexy, ¿verdad? Porque ella así es, pero miren, guáchenle. Ven, hazte para acá, mami. Los zapatos ya no le quedan. Esos son zapatos para jugar, ¿ok? Pero miren cómo los carga. Y ya, pobre zapatos, dice mi hermana. Cáminale, cáminale para allá. Enséñales cómo caminas con tacones tú. Ay, Dios mío, miren. A ver, ven para acá. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Qué hiciste? ¡Ajá! Te agarró en cámara tu tía. Miren, muchacha, acá. Tengo mi masajista profesional. ¿Vean, mami? Ay, me anda doliendo mucho allí. ¡Auch! ¿Cómo ven? De estos masajes no hay en otro lado. No, mami. Mírenla. ¡Ay, que está cansada! Dice, I told you. ¿Qué, ma? Dale de comer a los animales, pues. ¡Mam! ¿Qué? No, a los gatos. Ok, a los gatos. ¡Joderas! Hacídeme masaje. Ándale, enséñales. O sea, enséñales cómo me haces masaje. ¡Auch! Enséñales. Enséñales. Miren. ¡Chinga! ¡Ah! Ya, esta pega muy fuerte. Duele. Ay, no. No, muchachos. Aquí mi masajista profesional. Está dando lata. Tengo muchísimo, muchísimo sueño. Mucho sueño. No tienen ni idea. ¿Y ella? Ay, quiere jugar. Está loca. Ya se me estaba olvidando despedirme. Que pasa una bonita noche. Ya ni les enseñé la ensalada. Está lloviendo. Y hay unos truenos horribles. Las dejo y nos vemos mañana. Bye. Digo, la hora de desayunar. Muchachos, ¿me voy a desayunar esto? Ah, me voy a hacer mi cafecito. Ay, porque ahora sí me entoja mi café. Y me levanté con una hambre. Ay, que no me he comido, amigo. Mi gorda bella. Porque quiero comida, no gordita. Y aquí está mi gorda. Aquí voy a comer mi gorda también. Ya puse aquí las costillas a cocinar, miren. Así es de que las voy a dejar un ratito. A que se cozan. Y pues ya después a que se doren para echarlas en el chile. Y ya listo. Y ya listo. Estoy dorando las costillas para que luego no diga a mi hermana que no las doro. Sí, están doradas. Y ya listo. ¡Guáchale! Acá está el chile que le voy a echar. Ya comí y se me olvidé enseñarles. Pero acá está el arroz. Así es como me quedó. Y acá están las costillas. Y acá está la gorda. Que ya me quiero ir para allá abajo, al cuarto. Y ella no se quiere ir. Ella ha traído todas las cosas para acá. Ay, Emily, Emily. Chachas, ya nos venimos a acostar. Ya le decía a Emily, ya vámonos. Ya me dolían las nalgas de estar sentada allí. Yo no sé por qué. A mí, si me la paso mucho tiempo sentada, me dolen las nalgas. Yo no sé por qué. Ah, acá está Emily. Viendo la televisión. Y pues ya. Ya me vine a acostar aquí. Entretenerme en el teléfono. No hay nada más que hacer. Ya hice de comer. Ya todo. Así es de que eso es todo. Las veo más tarde, muchachos. ¿Qué? Si todavía andan... Ay, ya hasta les voy a pegar el sueño, eh. Pero si todavía andan echando en un día a la casa. Porque allá donde ustedes viven es más temprano. O andan apenas haciendo de cenar. Pues echen en un día bien, eh. En la comida no se les vaya a olvidar echarle nada. Y en la limpieza, pues tampoco no se les olvide limpiar. Y pues, ¿qué más? Pues es todo. Si yo pudiera irles a ayudar a echarle en un día a la casa. Ah, ya me tuviera. Pero pues, no puedo, ¿verdad? Las dejo y las veo al rato. Les enseñé. Pero me comí un plato de pepino. Nomás para la tripita. Porque tenía como ganas de comer algo. Pero no sabía qué. Y Emily la tengo allá. Este... Está comiendo también pepino, espaguetis y viendo su juego ahí en la tableta. Y yo estoy viendo un programa en la televisión. Muchachos, acá andamos jugando a las cazuelas. ¿Ve, mami? ¿Qué estás haciendo de comer? Oh, sí. ¿Qué estás haciendo de comer? ¿Hop Dog? Ok. Mírenla, mírenla. Ok. Hace rato le hice una hamburguesa a mí, ¿verdad, mami? Yes. Yes, dice. Mi gringa. Pero acá estamos. Pues yo estoy cocinando papitas fritas. Para la que se la quiera venir para acá. No sé. Oh, son chips. No, papitas, sí. No, papitas, son chips. Sí. Ok. Así que aquí estamos en la cocinada. ¿Dónde termino, muchachos? Si no es comida de verde, comida mentira. Pero me tienen cocinando siempre. La estufa está por allá. Y nosotros cocinando aquí en la cama. ¿Cómo ves? Oh, mes. Coffee, oh, mes. Coffee, oh, mes. Coffee, oh, mes. Ah, coffee, oh, mes. Yo quiero coffee. ¿Eso? No, el otro. ¿Eso? Sí, tú dijiste que ese era coffee. Coffee, esto. Ok. Coffee, coffee. Échame de coffee, pues. Coffee, coffee. Coffee, coffee. Ok. Coffee, coffee. Ok. Me despido de ustedes. Nos vemos mañana aquí mismo, en el mismo canal y a la misma hora. Nos vidriamos. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias.